La práctica hace al maestro, es cierto. La Academia de Belleza Carrusel ha fortalecido la realización de las prácticas a través del método de simuladores. Prácticas de la comodidad de tu casa, sin riesgos ni contagios. Personalmente me encanta llevar mi uniforme de bioseguridad Carrusel para sentirme más cercana, unida e identificarme con mi academia. Academia de Belleza Carrusel Carrusel, Carrusel Centro de la Belleza en Cali